Esta es la estación de la primavera, entonces lo que sucede es que en esta época está la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una enfermedad que se manifiesta por una inflamación de la mucosa nasal y los síntomas que se manifiestan son congestión nasal, estornudos, prurito nasal y rinorrea, que es esa secreción acuosa, que parece como un moco blanco que sale de la nariz y esto también se puede producir un goteo post nasal que es cuando la persona parece como que sí lo tragaría. Estos síntomas aparte también pueden acompañarse de una conjuntivitis alérgica y a veces una otitis. Y son síntomas que si no se tratan se puede complicar la rinitis y ese moco que se estanca en los senos paranasales me puede producir una rinocinusitis de tipo bacteriana a lo cual ya le tendríamos que agregar otro tratamiento. Aparte de tratar la rinitis, ya tendríamos que tratar la sinusitis. ¿Y cómo podemos hacer para diferenciar por ahí en los estornudos o esas alergias que tenemos con el COVID? Bueno, el COVID es una enfermedad, digamos, el SARS-CoV-2, como sucede en estos tiempos, que se manifiesta por tos, tos seca, puede haber fiebre de 37 grados y medio o más, puede haber los últimos síntomas que se agregaron es rinitis y puede haber pérdida de gusto, olfato y también lo que se agregó últimamente a lo último fue la diarrea. Pero la diferencia, ¿cuál es? Por ejemplo, el COVID da dolor de garganta, la rinitis alérgica produce picazón en la garganta, ese es un síntoma diferencial. Y otro de los síntomas es que la rinitis alérgica no produce fiebre y el COVID sí, tiene que dar 37 grados y medio o más y un gran decaimiento general. También, bueno, la congestión que se manifiesta en el COVID también se diferencia de la de la rinitis porque es otro tipo de secreción y en el paciente alérgico ya en épocas anteriores o en años anteriores ya tiene una historia clínica de alergia, de la rinitis alérgica. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos en caso de que tengamos estos síntomas? Bueno, el tratamiento de la rinitis alérgica, tenemos los diferentes tratamientos, son los antihistamínicos orales, por ejemplo, loratadina, desloratadina, cetidicina, fexofenadina, los antileucotrienos. También tenemos los inhaladores corticoides intranasales, como son la mometasona, la fluticasona, y también tenemos los lavados nasales con suerosalinos. Esto ayuda a que esa mucosidad que sale de la nariz disminuya. Bueno, ¿y cuáles serían los factores desencadenantes? Bueno, los factores desencadenantes de la rinitis alérgica, tenemos que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser, por ejemplo, el polvo de hogar, los ácaros, ciertos pólenes, humos irritantes ambientales, los cambios de calor a frío, los cambios bruscos de temperatura, y sobre todo en la época de primavera, tenemos que, en esta época, están polinizando los árboles. Entonces, el polen de los árboles hace desencadenar los cuadros riníticos. Más en verano, polinizan las gramíneas y, hacia finales del verano, llegando al otoño, las malezas. Para evitar los alergenos, el paciente debe, primero, debemos saber cuál es el alergeno que le está produciendo la rinitis. Por ejemplo, si lo que le produce rinitis es el pelo del perro o el pelo del gato, hay que tratar de aislar al paciente de estos animales. También tenemos que educar al paciente en todo lo que se refiere, por ejemplo, a que se junte ácaros en la casa. Entonces, hay que evitar, por ejemplo, el uso de peluches, el uso de alfombras, tener deshumidificadores ambientales y otro tipo especial de cortinas que no junte ácaros. Aparte de esto, el paciente que está, por ejemplo, expuesto a los pólenes, debería tener cuidado en los días de mayor polinización, de no estar tanto al aire libre. Y si lo hace, debe estar protegido. En esta época, nos viene bien el uso de los barbijos o de las gafas que usamos para el COVID. Nos viene bien para evitar esta contaminación para los alérgicos. Mucho mejor que están en contacto frente a pólenes o a hongos o a ácaros. Entonces, no permite el pasaje a la vía aérea.